Buenas noches. Las normas que se fijaron cuando el confinamiento por la pandemia cambiaron muchas conductas y algunas de ellas, en niños y adolescentes, se han consolidado como hábitos o han acelerado tendencias nocivas. Duermen menos de lo recomendado, comen peor, hacen muy poca actividad física y hay una falta de socialización al ser más retraídos e irritables. No es la norma, pero son tendencias crecientes y preocupantes. Es responsabilidad de todos que esto esté ocurriendo y, por tanto, también tarea de todos, padres, educadores, políticos, no solo frenarlas sino revertirlas para tener una sociedad física y mentalmente más sana. Bienvenido.